Soy esa flema del pulmón producida por tabaco Esa luz incandescente que aparece deja rato Esa mala suerte que tuviste y culpaste al rato Esa lágrima de sangre derramada por el llanto Son tontos no para tanto, de puro cuento hay unos cuantos Se va la luz de día y la noche se desmanto Yo rapeo, no canto, no tengo ni afinación y para muchos su respaldo Ese pegue es increíble aunque solo sea un cuartor Y pa' la mente chata sueno demasiado hardcore Somos los cuervos negros entre corderos blancos Y la resaca de la gira y esos vómitos te lasco No captan mi mambo y no pretendo que lo hagan Yo ya ni me gasto, ellos solo se gastan Es un peso enorme para cargar con su espalda Intentar comprender algo que no se subasta Tengo rimas podridas, venenosas cual cianuro Esto es lo que hacemos y no es pa' mezclar con jugo Me mantengo como puedo y luego suelto el humo Soy la mierda de la cloaca en su estado más puro Soy esa flema del pulmón producida por tabaco Esa luz incandescente que aparece deja rato Esa mala suerte que tuviste y culpaste al rato Esa lágrima de sangre derramada por el llanto Las pistas que te dejo son pa' que siga el rastro Las patas me perdieron, me tiraron al pasto Caminando repuesto, la pista me la lastro Chacra es quien rapea, quien escribe a Irton Castro El psiquiatra me diría que me suelte y me relaje Soy el óxido añejo que rompió sus engranajes Esos últimos pesos pa' que saje tu pasaje Voy a morir crudo y sin tirar de su carruaje Apta el mensaje, bombocaje hago que encaje El psiquiatra me diría que me suelte y me relaje Soy el óxido añejo que rompió sus engranajes El psiquiatra me diría que me suelte y me relaje 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 No, 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 dammit, suv No, no, no